Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Como veis, estos días, bueno, el canal Macapeta ha llegado a 250.000 suscriptores, seguidores, amigos, como les queramos llamar. Un cuarto de millón de almas, de conciencias, de personas que en uno u otro momento, ante una u otra situación, ante una u otra duda, han encontrado quizá algún tipo de respuesta, de aporte beneficioso, ya digo, para su situación. Incluso muchos han encontrado eso, consuelo, a su soledad en uno u otro momento. Uno de los lemas que quizá tiene Macapeta desde hace mucho tiempo es que cualquier cosa, cualquier idea, cualquier persona, es una sola que puede tener distintas posibilidades, incluso eso, y sea uno extremo u otro. Vivir la vida de una u otra forma nos puede hacer ser seres totalmente distintos, vidas totalmente distintas, nada que ver con una u otra. El mundo de las posibilidades está ahí. Ya digo que uno de mis lemas, como muchos de vosotros seguramente habéis utilizado ese símil a lo largo de vuestra vida en distintas ocasiones, es que para que una sociedad, un pueblo, un mundo prospere, no sirve con que aquellos que están en la pobreza y la ignorancia, ya digo, en la pobreza, tanto material como espiritual, no se les ayuda a evolucionar, a crecer, a salir de la pobreza y la ignorancia, dándoles un saco de harina. A esas personas, a esa sociedad, se les ayuda dándoles un saco de grano, ayudándoles a utilizarlo tanto, eso, a hacer la harina como a manufacturar la harina, alimentarse con ello, como a sembrarlo, a cultivarlo, a cuidarlo y a saber lo importante que es eso, esas semillas. Bueno, quizás, si tuviera que escoger qué es lo que más agradezco de, bueno, esta vida de internet, es lo que habéis convertido entre todos vosotros a Macapeta. Habéis convertido, bueno, a esta comunidad, a esta idea, en algo más que un saco de harina. La habéis convertido, eso, en un saco de grano. Habéis convertido a Macapeta no en un puñadito de harina para darle de comer, bueno, en uno u otro día a una hormiga, sino que habéis convertido a Macapeta en una semilla, eso, que ha germinado, se ha convertido en una planta y que ahora, eso, hay muchas más semillas que están germinando, están brotando de esa misma idea, ya digo, a unos u otros niveles, unas personas, unos temas, otros, otros, unos en más cantidad, otros en menos, pero ya digo, gracias por convertir mi humilde trabajo, mis humildes palabras, bueno, en algo más que sudor y ruido, por decirlo de alguna manera. Gracias a todos, a los 250.000 suscriptores, a los que, ya digo, un día estuvieron y hoy no están. Y gracias también, eso, a YouTube, por ser, digamos, esa herramienta. Sin la cual, evidentemente, todo este trabajo, todo este mensaje que vosotros habéis convertido en mensaje, no se hubiera, digamos, eso, cultivado. No había tierra de cultivo y YouTube quizá ha sido esa tierra de cultivo para que esa semilla germinada y regada y cuidada por todos vosotros, pues eso, se haya convertido en lo que hoy es. Ya sabéis, muchachos, para mí mi lema es Namasté, gracias por ser otro yo, soy otro tú. Y ya sabéis, mi lema, desde las primeras palabras del canal y con la primera canción que hice ya hace, bueno, casi siete años, pues os dejo para que veáis y escuchéis, pues, el principal lema de Macapeta, pues eso, que hay un hilo que nos une ya ni que nadie nunca jamás podrá cortar. El sueño que dormía y que empieza a despertar ¿Cómo no es ese grito que alguien intenta callar? Porque ya me desarrejar, invisible carcelera de mi amiga libertad Porque ya me desarrejar, invisible carcelera De mi amiga libertad Ya sabéis, muchachos, somos uno, soy otro tú. 250.000, gracias más una.